Bien, estoy muy feliz y muy honrado de poder compartir la Palabra del Señor en esta hora de la tarde. Así que, ¿cuántos están contentos de estar aquí en la Casa del Señor? ¡Sí! Felicítese usted mismo porque lo logró y pudo llegar el día de hoy, así que dése la mano, dígale qué honrado me siente. Saludo también a mi esposa hermosa que anda por ahí con nuestros nietos, también todos nuestros hijos. Bueno, Pablo está en los Estados Unidos, así que estamos muy felices de poder estar con ellos. ¿Cuántos abuelitos hay aquí? Levánteme la mano. Ustedes son de mi club, entienden lo que le digo, ¿verdad? Bien, sin más preámbulo, quiero por favor que me pueda acompañar a la Palabra del Señor en el libro de Juan. Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la Reina Valera, 1960. Y leo la poderosa y la eterna Palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Puedes repetir eso conmigo? Y le era necesario pasar por Samaria. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamado Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, las doce del día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Más, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, dos puntos, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien, has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Inclina tu rostro, Señor, gracias, te damos por esta palabra. Gracias por lo que tú tienes para decirnos en esta hora de la tarde. Como lo digo en cada una de mis prédicas, permíteme ser nada más que un parlante por donde todos puedan escuchar tu preciosa, bella y hermosa voz. Señor, acallamos y silenciamos todo ruido a nuestro alrededor. Ruido de deudas, de enfermedades, de preocupaciones. Y hoy solo nos enfocamos en lo que tú tienes para decirnos a cada uno de nosotros. Señor, recibe toda la gloria y recibe toda la honra de Dori para siempre. Todo el mundo dice, amén. Sé que esta es una palabra súper conocida por todo el mundo. Sé que muchas de ustedes dicen otra vez la samaritana. Samaritana uno, dos, la venganza de la samaritana, la samaritana ataca otra vez, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero creo que tengo algo del Señor para decirte en esta hora de la tarde. Y creo que por favor puedas prestar atención de lo que vamos a hablar en esta hora. Una de las cosas bien particulares que me llama la atención es el hecho de que Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria. El destino y el propósito de Jesús era llegar a Jerusalén. Tuve el honor junto a mi familia de ir a Israel y de pasar por aquella zona. Y créanme, es un desvío demasiado amplio como para poder llegar y pasar por Samaria. Y saben que yo no sé cuánto le estoy hablando el día de hoy, pero si una de las cosas que quiero decir como punto número uno, la palabra me era necesario pasar por Samaria, sigue vigente en cada uno de nosotros. Muchas veces a ti y a mí nos ha ocurrido que hemos tenido que pasar por circunstancias que no hubiésemos querido pasar. Cosas que nos retrasaron, cosas que nos hicieron perder tiempo. ¿Crisis o enfermedades? Muchas veces tuviste que ir a visitar a un familiar que siendo honesto no querías visitar. Tal vez muchos de nosotros de una u otra forma nos encontramos en el mall o en algún sector con un amigo o un conocido que no queríamos saludar. ¿Saben qué? No será necesario pasar por Samaria. Muchas veces lo que hemos evitado, muchas veces no ha sido otra cosa más que es donde Dios ha querido tenerte para que tú puedas nutrir de palabra a otras personas. Para que tú puedas dar de gracia lo que un día de gracia recibiste. Muchas veces sin darte cuenta aquellas cosas que tratamos de evitar porque nos quitan tiempo, son muchas veces aquellas pequeñas delicadeces del cielo donde el Señor quiere tenerte no solo para que tú puedas dar a otros, sino para que tú puedas recibir lo que Dios tiene reservado para ti. ¿Alguien me va entendiendo? Aquel proceso que de una u otra forma dijimos, ¿cómo llegamos a vivir esto? ¿En qué minutos? Y se lo escuché a mi pastor toda la vida diciendo que debía evitarlo. Hay cosas que simplemente por muy dolorosas que hayan sido, ha sido necesario pasar por Samaria. Hay cosas y no sé cuántos aquí se van a identificar que han pasado por momentos muy oscuros o muy turbios en su vida donde dicen, ¿pero qué pasó? ¿Por qué me tuve que desviar hacia allá? Y parece que fue una equivocación. Parece como diríamos aquí en América Latina, parece que metimos en la pata. ¿Alguien se identifica? Pero siempre Dios tiene el control. En aquello que tú pensaste que te equivocaste, en aquello que tú pensaste que hiciste mal, el Señor, te tengo buenas noticias, es experto en transformar lo malo en bueno. Póngale un codazo al lado, dígale, te están hablando, despierta. Y quiero contarles un pequeño ejemplo, un pequeño testimonio que viví. Hace algunos años, el año 2015. En el año 2015, tenía la bendición, había grabado hace poco un disco. El título del disco, todos lo conocen, se llama Es el Tiempo. Y eso me significó el poder conocer algunos lugares y conocer algunos países. Un día un gran amigo me invitó a una gira por Europa. Y fuimos a España específicamente. Habían varios compromisos, uno era en Italia y teníamos que ir a España. Y en España eran siete ciudades. Y creo que no lo he contado antes en el Templo Principal y lo voy a contar. Y fue muy triste para nosotros. El que me invitó fue Julio Melgar. Y fuimos a esa gira y fue impresionante lo que se vivió en diferentes ciudades. Comenzamos en Madrid y terminamos finalmente en Barcelona. Siete ciudades. Y ¿sabe lo que nos sucedió al final? La productora que nos había contactado finalmente se escapó. No hubo recursos, no hubieron dineros, no hubo nada. Llegó un momento en que no sabíamos qué hacer. A eso se suma que además lo poco que habíamos logrado reunir en el hotel, se nos perdieron 600 euros. No me pregunte cómo. O sea, era una cosa tras otra y tras otra. Llega un momento que Julio incluso se enferma y terminamos en la clínica. ¡Imagínese! ¿Y saben qué me sucede? Que yo me enojé. ¿Hay alguien aquí que se haya enojado alguna vez? Viene, puro cínico. Nadie me quiere levantar la mano. ¿Cuántos se enojan aquí? Bueno, yo me estoy exponiendo delante suyo. ¿Qué me pasó? Me enojé. Y me enojé con España. Me enojé. Y llegaron pastores que estuvieron ahí. Pastores que nos acobijaron súper bien. Gente, pastores que hasta el día de hoy somos amigos. Pero yo estaba enojado. Y yo me acuerdo que hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Estoy realmente molesto por esta situación. Los pastores me están pidiendo que me quede una semana más. El fin de semana próximo yo tenía el compromiso en un congreso en Italia. Pero yo no me quería quedar una semana completa en España. Porque estaba enojado. Y entonces hablo con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Me quiero ir de aquí. Y ella me dice, ¿pero a dónde vas a ir? No sé. Me dice, pero ves vuelos. Vimos vuelos baratos. Y adivinen qué apareció. París. El pesado. Y compramos un vuelo. Y me fui a París solo. Sin conocer a nadie. ¿Y saben qué sucedió? Yo llego a París. ¿Adivinen cómo llega París? ¿Enojamos? Y andaba con mi maleta así. ¿Pero cómo nos pasó esto? ¿Cómo? Si se supone que somos hombres de Dios. Si se supone que buscamos al Señor. Señor, ¿cómo permite? Así. ¿Cómo andaba? ¿Usted cree que me importó ver la Torre Eiffel? Yo estaba enojado. Y llega un momento en que estoy tan molesto. Encima fui a pagar el hotel. Y llego al hotel y nadie habla español. Y yo traté de hablar inglés. Parece que los ofendí. Así que fue terrible. Me acordé del francés de cuando uno estudia cuando niño, ¿no? Y finalmente llamaron a una persona que hablaba en español. Ella me interpretó y me hace la siguiente pregunta. ¿Usted quiere una habitación? Sí. Tenemos dos precios. Una de 200 euros y otra de 250. Y dije, ¿cuál es la diferencia? Una tiene ducha y la otra no. Obviamente, ¿cuál tomé? La conducha. ¿Qué me sucedió? Yo estando ahí seguía enojado. Y me llama un pastor de acá, de Chile. Y me dice, ¿sabes qué? Me enteré que estás en París. Y yo quisiera que tú fueras con una familia. Y una familia que se fue en el tiempo del gobierno militar. Finalmente se fueron. Y su corazón está como bien triste y bien dañado con todas las cosas que pasaron. Tú puedes ir para allá, ellos te quieren recibir y que tú te hospedes en su casa. Yo que dije, gloria a Dios. Resumen, terminé en esa casa. Y lo que Dios hizo en esa casa y con esa familia, gente que amo mucho hasta el día de hoy, fue tremendo. Lo que Dios provocó y la restauración en esa casa fue impresionante. ¿Saben por qué? Porque me era necesario pasar por Samaria. ¿Saben qué es lo más curioso? Que lo que Dios hizo fue tan impresionante. Año 2016. El Señor le suelta una palabra profética a mi hijo mayor, Jorge, y se gana una beca para ir a estudiar. ¿Adivina dónde? A París. Fue impresionante lo que sucedió. El ver corazón de nuestros pastores, gente que se peleaban por pagarle el vuelo para irse. Fue increíble. Y adivine dónde se fue a vivir. A las casas de esta familia. ¿Saben lo que te estoy tratando de decir? ¿Me era necesario pasar por Samaria? Además, abro un paréntesis. Si Coque llegaba tarde, la hermana de esa casa me llamaba y decía, pastor, Coque llegó tarde. ¿Qué mejor? Así que lo teníamos controladísimo. ¿Y saben por qué te hablo de esto? Porque muchas veces hemos despreciado lo que significa pasar por Samaria. Y por eso quiero hablarte de algo importante el día de hoy. Y quiero hablarte de esta mujer llamada la Samaritana. No sabemos su nombre, no sabemos quién es. Y hay una de las cosas, mientras estudiaba su vida, logré entender ciertas cosas que suceden en la psicología o en la psiquiatría. Y me encontré con algo que se llama el síndrome de la ventana rota. Investigando un poco más, me encontré incluso con un experimento. Un experimento que se hizo en el año 1974. Donde una mujer de 28 años llamada Marina Abramovich, que era una artista serbia. Ella se prestó para este experimento. Un experimento que contemplaba solo seis horas, donde ella se iba a transformar en un mero objeto. Y esta mujer, que iba a ser un objeto, iba a estar en el centro de un lugar, en el centro de una habitación, un lugar amplio, un hall. Y toda la gente que iba a estar a su alrededor, iba a contemplarla, iba a verla. Y iban a estar todos mirando lo que estaba sucediendo con ella. Había una mesa con 72 objetos, dentro de los cuales habían rosas, plumas, armas, incluso pistolas cargadas. Todas las personas que entraron ahí la empezaron a contemplar. Y durante las primeras tres horas solo hubo paz, amor, y toda la gente la contemplaba. Tenemos algunas fotografías por ahí que muestran lo que fue ese minuto. Y gente se le acercaba, gente le besaba la mejilla. Personas trajeron una de esas, tomó la rosa y se la puso en su mano. Hasta ese minuto iba todo súper bien, hasta que se cumplieron las tres horas. Cuando entró ya a la siguiente hora, la gente empezó a aburrirse y empezó a ver un cambio radical en todas las personas. Allen vino y tomó un lápiz labial y comenzó a dibujarle en la cara y el pecho. Luego de eso, gente empezó a desgarrar su ropa. Posterior a ello, alguien tomó la rosa que estaba en su mano y aún con las rosas que tenía y la espina, le hizo una herida en el cuello y comenzó a beber su sangre. Luego otra persona tomó una pistola y la puso en su cien y empezó a presionarla con claras, malas intenciones. A ese minuto se dividieron los bandos, los que querían protegerla y los que querían hacerle daño. Finalmente cuando terminan las seis horas, ella no podía moverse, no podía llorar, no podía reclamar. El contrato de este experimento es que ella era un objeto. Cuando concluyeron las seis horas, finalmente ella desesperada comienza a llorar. Personas comenzaron a tratar de asistirla, pero muchos de los que estaban en ese lugar ni siquiera podían mirarla a la cara solamente de vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque muchos de ellos habían alterado su vida en contra de esa mujer. Ese experimento se llamaba Ritmo Cero, pero fue algo que demostró lo que los científicos ya habían mostrado en el año 1969. Se llama el síndrome de la ventana rota. ¿Y saben por qué hablo de esto? Porque una de las cosas más aterradoras que surge dentro de esta situación es entender que universidad es tan importante como la Universidad de Oxford. Logró hacer un experimento aparte en el año 1969, donde puso dos automóviles de alta gama. Uno lo puso en el Bronx, en Nueva York, y otro lo puso en Palo Alto, en California, en uno de los lugares más exclusivos de California. ¿Y saben qué sucedió? El que puso en el Bronx, el mismo día le habían robado las ruedas, las llantas, el mismo día le habían hecho destrozos. Y ya para los dos días el auto ya estaba quemado. Sin embargo, ya iban más de una semana y el carro que estaba, el automóvil que estaba en California, seguía intacto, como si nada. ¿Y saben lo que hicieron? En un lugar exclusivo simplemente tuvieron que romper una ventana. Rompieron el vidrio de una ventana y en cosa de dos días, en uno de los barrios más exclusivos de los Estados Unidos, ese automóvil lo destruyeron por completo. Y lo quemaron por completo. ¿Saben lo que demuestra eso? El síndrome de la ventana rota no es otra cosa más que por más que te veas entero, simplemente si se ve una ventana rota en tu vida, cualquiera va a volver a hacer daño sobre tu vida. Cualquiera va a irrumpir para seguir alterando y rompiendo y rompiendo y rompiendo tu vida. Es por eso que existe el bullying. El bullying no se le hace a los más fuertes. ¿A quiénes se le hace? A los más débiles, a los que muestran algún grado de debilidad. Incluso no tiene que ver con tamaño. En los Estados Unidos hemos visto y hemos estudiado con respecto al bullying y nos hemos dado cuenta que aún personas o muchachos que miden casi dos metros de altura, sufren de bullying por algunos que solo miden un metro sesenta. No tiene que ver con la estatura, tiene que ver con la actitud. Hay gente que está rota desde adentro. Y los que logran identificar esas debilidades, ¿saben lo que hacen? Siguen alterando el seguir rompiendo. Es el caso de esta mujer llamada samaritana. Porque cuando algo o un objeto o alguien se llena de violencia y nadie hace nada, todo el mundo se siente con el derecho de malograr o a ese objeto o lo que es peor, a esa persona. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo tiene la sensación que esa persona o ese objeto no le pertenece a nadie. Pero te tengo buenas noticias. Tú le perteneces a Jesús. Mira a tu vecino y dile, tú le perteneces a Jesús. Por eso quiero decirte algo. Puedes ir todos los días al pozo y jamás ser saciado. Puedes ir todos los días al pozo de Jacob, sacar agua, beber, beber y beber y seguir teniendo sed. Podemos ir todos los días a resolver muchas cosas, pero seguir siempre con un problema. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Juan 4.13 respondió Jesús y le dijo, cualquiera que debiere de esta agua volverá a tener sed. Más el que debiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Por eso Jesús le dice, porque cinco maridos has tenido y el sexto que hoy día tienes ni siquiera es tu marido. El Señor logró descubrir las falencias de una mujer rota, de una mujer con una ventana rota. Y le estoy hablando a mucha gente que nos está viendo a través de la transmisión, a través de la televisión. Y hoy día simplemente te voy a cambiar la frase. Jesús le dice, cinco maridos has tenido y el que hoy día tienes no es tu marido. Y ya te pregunto, cinco pastores has tenido y el que hoy día tienes no es tu pastor. Cinco congregaciones has tenido y la que hoy día tienes no es tu congregación. Buscando día tras día aprobación en diferentes lugares porque somos inestables. ¿Saben por qué? Porque estamos rotos. Porque hay una ventana rota y ¿saben qué es lo peor? Que una ventana que no ha sido otra vez reparada y reemplazada, entonces siempre vas a tener el mismo síndrome. Y dígame si no es cierto y no quiero que nadie me levante la mano, pero aquellos que ya han pasado por cosas desafortunadas, aquellos que han pasado por una relación tóxica, adivinen qué sucede con la siguiente relación. Es igual de tóxica y hasta peor. Porque en tanto no seamos sanados y en tanto no se restaure en nosotros, la ventana rota, entonces seguiremos siendo más de lo mismo, bebiendo más de lo mismo y seguiremos dependiendo emocionalmente de alguien. No predico nada que no viva y esto me ha marcado la vida. Por eso quiero decirte con todo mi corazón, hoy día es tiempo de avanzar, hoy día es tiempo de creer. Puedes venir a todos los cultos, conectarte a todas las transmisiones de diferentes iglesias incluso y aún a otros países y puedes escuchar a cientos de predicadores, pero seguir sintiendo que no eres saciado, seguir sintiendo que en ti solo existe la palabra rechazo. Porque solo será Jesús el que saciará nuestra sed. Porque cuando entendemos que necesitamos con urgencia a Jesús en nuestra vida por completo, entonces dejaremos de buscar en diferentes pozos para entender que solo Él es el pozo que saciará por completo nuestra vida. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso nadie pudo saciar la sed de la mujer samaritana. Por eso los cinco maridos que tuvo el sexto, que tampoco era su marido, ninguno trajo paz sobre ella porque solo vieron en ella una ventana rota. Es por eso que cada uno de ellos solo siguieron rompiéndole el corazón, solo siguieron destruyendo sus emociones a pedazos, hasta que un día, ¿qué creen? Hasta que un día llegó a su vida, ¿saben quién? El séptimo hombre. El séptimo hombre. ¿Saben quién fue el séptimo hombre? Jesús. Jesús es tu séptimo hombre. Cuando Jesús aparece en la historia, cuando Jesús aparece en tu vida, todo cambia. Cuando Jesús aparece entonces en tu pozo, todas las cosas que hicimos hacia atrás, ya no podemos cambiar absolutamente nada, pero cuando Jesús aparece en tu historia, todo es transformado, todo espíritu de rechazo se va, todo quebrando desaparece, todo trauma de la infancia se va. ¿Saben por qué te hablo de esto? Porque Él es el séptimo hombre, el que te viene a sanar, es el que te viene a restaurar, es quien viene a restituir la identidad que alguien te secuestró, la identidad que alguien te quitó. Pero eso hay tanta gente esclava emocionalmente de otros. Hoy día es tiempo de saber quiénes somos, esa sanidad que recibiste te llevará a impactar a otras personas. ¿Saben por qué? Porque una persona sana será la que se encargará de llevar a otros a la sanidad que recibieron. Y yo no sé cuánto de eso le estoy hablando el día de hoy, porque tal vez muchos de los que están aquí congregados en esta noche responden a que simplemente alguien que estaba roto te mostró y te dijo, ven y ve, que hubo uno que dijo todo lo que yo había hecho y hoy día lo quiere hacer también en tu vida y traer salud, traer sanidad, restitución y una nueva identidad en tu vida. ¿Hay de esa gente aquí? ¿Sabe por qué te hablo de esto? Porque tal como la samaritana, hoy día necesitamos ser esa generación. Por eso me encanta lo que dice Juan 4, 39, y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Yo no sé cuántos samaritanos hay aquí en esta noche. Samaritanos que vas a comenzar a marcar tu familia, a tus amigos, a las personas en el trabajo, a las personas en la universidad, a las personas en el colegio, donde sea que tú te muevas, que literalmente la gente pueda decir, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que Dios hizo contigo? Antes ni te reía y ahora no paras de reír. Antes tu chiste era lo más fome de la historia, hoy día me río sin parar. ¿Alguien dice amén en eso? Por eso es el Señor, por eso si pierdes y si permites que el tiempo pueda ser hoy día redimido y que el séptimo hombre entre en tu vida y te sane, entonces serás tú quien traerá a la gente para que vean a Jesús. Tu libertad, tu alegría, tu testimonio, tu sinceridad de mostrar las heridas del pasado. ¿Quién eras y quién eres? Será lo que Dios usará para que tu ciudad, tu familia, tu casa, vengan a oír a este Jesús quien dijo todo lo que habías hecho. Jesús quiere modificar nuestra historia. Igual que la mujer samaritana, nosotros no hemos sido sanados muchas veces de heridas del pasado. Muchas veces mostramos caras llenas de alegría como si todo iría fuera bien. ¿Alguien te pregunta cómo estás y qué respondemos? Bien. ¿Cómo te ha ido? Súper, bien. Y como que le agrego, y le ponemos cara, ¿no? Oye, ¿y cómo va el trabajo? Increíble. ¿Y el matrimonio? ¡Uf! No, la tengo loca, mi esposa. Y siempre mostramos porque tenemos respuesta para todos, pero muchas veces las cosas no son así. Y muchas veces hay cosas en nosotros que no han sido solucionadas, hay cosas en nosotros que siguen pendientes, hay traumas de la infancia, abusos sexuales, violaciones, diferentes cosas que simplemente las metimos debajo de la alfombra pensando en que nunca aflorarían. ¿Y saben qué sucede? Nos volvemos inseguros, no somos capaces de tomar decisiones. Nos arraigamos y nos apegamos tanto a alguien y si alguien te dice oye, esto es rojo, tú dices así es rojo, pero aparece otro y te dice no es azul y tú dices así es azul. No tenemos decisión propia. ¿Por qué? Porque hay una ventana rota en nuestra vida, por eso es tan importante entender que hoy día podemos vivir un cambio. El síndrome de la ventana rota fue ese trauma que vivimos, pero que hoy día el Señor quiere cambiar para que no sigamos teniendo el mismo patrón y que no siga apareciendo gente que viene a contribuir simplemente a seguir destruyendo nuestra vida. No dependamos emocionalmente de nadie más que de Él. Que su presencia sea todo en nuestra vida. y creo con todo mi corazón que este tiempo Dios trae algo fresco, algo poderoso. Quiero pedir al equipo de Alabanza que pueda subir, por favor. Yo creo con todo mi corazón que si hoy día tú y yo somos honestos delante del Señor para reconocer que muchas de las decisiones que hemos tomado hoy día han ido en pos de simplemente caerle bien a alguien o de simplemente ganar el favor de alguna persona. Pero te tengo noticias el favor y la gracia provienen del Padre Celestial quien envió a Jesús en favor de tu vida. ¿Saben cuál es la buena noticia? Él sigue sanando, Él sigue restaurando, Él sigue trayendo sanidad sobre la vida de aquel que le dice Señor te necesito, Señor necesito un cambio en mi vida. Sé que muchos de los que están aquí tienen temor de que se viene mañana, muchos tienen temor de que es lo que se avecina y a veces esa misma situación produce en nosotros tal ansiedad que simplemente queremos depender de alguien, que alguien nos solucione la vida, que alguien pueda ir adelante porque no sabemos tomar decisiones, no sabemos hacer nada. Y usted me puede decir pero como he conocido a gente de menos de 40 años que no saben usar ni su celular he conocido a personas que no saben usar ni el Whatsapp menos los textos. ¿Saben lo que estoy tratando de decir? Hoy día es tiempo de que no sigamos viviendo en esclavitud, hoy día es tiempo que hoy día seamos sanos en el nombre de Jesús, que el Señor literalmente libere nuestras vidas y produzca un cambio trascendental en nosotros. Yo creo con todo mi corazón que el Señor hoy día está haciendo algo poderoso, el Señor quiere sanarte de todo trauma, el Señor quiere sanarte de toda situación del pasado porque Él quiere que le des el espacio a que el séptimo hombre entre en tu vida, que el séptimo hombre marque tu historia. De aquí hacia atrás no podemos hacer nada, lo que pasaron con los cinco anteriores, lo que pasó con el número seis, póngale el nombre de lo que quieras, no necesariamente es una persona. No podemos divagar entre iglesia y iglesia, congregación en congregación, transmisión de transmisión, hoy día es tiempo de plantarnos, hoy día es tiempo de tomar una decisión, hoy día es tiempo de saber quién es nuestro pastor y honrar el manto, honrar la unción y como lo he escuchado tantas veces, es cierto, unción que honramos es unción que recibimos, hoy día hay tiempo de libertad. Quiero pedirte que te pongas de pie por favor. Gracias Señor, te adoramos Jesús. Gracias Señor, te adoramos Jesús. Dicen los expertos que todo efecto de ventana rota siempre sucederá en un lugar que está sucio, desordenado y que está roto. ¿Sabe lo que quiero decirte con esto? Estoy seguro que el Señor hoy día está tratando de ministrar a personas para llamarte a orden, a obediencia, porque te quiere limpiar, para que cada vez que alguien te vea saben cómo te va a ver, limpio, ordenado, lleno de vida, con una sonrisa no fingida y aunque la estés pasando mal, ¿saben qué va a ser? La sonrisa que te vas a poner en tus labios literalmente va a ser como lo que nuestro Padre Celestial es. Nuestra sonrisa llamará a las cosas que no son como si fuesen, aunque la estés pasando mal, aunque los tiempos sean duros, aunque los tiempos sean difíciles, ¿saben qué te quiero decir? Vuelve a sonreír, vuelve a creer que el Señor tiene planes de bien y no de mal sobre tu vida, que Él quiere seguir usando tu vida para cosas mayores. Tenemos tanta ansiedad de no tener el control de las cosas, ¿sabes qué? Te tengo noticias, nunca tendrás el control de nada, suelta el control y entrégaselo a Él porque Él se va a encargar. La Biblia dice en 1 Pedro 5, versículo 6 y establece que nosotros echemos sobre Él toda nuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros, pero antes de eso dice que nos humillemos pues delante de su presencia porque a su tiempo nos levantará con honor y yo creo que viene un tiempo en que Dios te va a levantar con honor. Aún tengo algunos minutos y quiero ver manos levantadas de aquellos que hoy día dicen ¿saben qué? Yo estoy roto y yo necesito que mis ventanas sean restauradas. Vamos, levántame esas manos a gente que hoy día dice yo necesito ser restaurada. Hágame un favor, tengo apenas algunos minutos, quiero que corra aquel altar. Vamos, venga, venga, corra al altar. No por mí, no porque yo se lo digo, corra al que puede restaurar, el que puede sanar, el que puede hoy día literalmente reconstruir tus ventanas para que todos los que te vean te vean entero, te vean potente, te vean poderoso, te vean edificado, te vean con nueva fuerza, te vean con una nueva unción sobre ti. ¡Aleluya! Quiero decirte muchas veces toda la gente puede vernos bien parados, aparentamos porque somos expertos en fingir, dígame si no, y mostramos que todo va bien. Aún podemos ser músicos, ministros, podemos ser el presidente de la república, quien sea, con cosas no tratadas aún. En estos últimos meses he vivido verdaderos cairos en mi vida sanando muchas cosas en mí, cosas que ni siquiera sabía que existían porque me engañaba pensando que todo iba bien. Fue tanto así que logré darme cuenta que muchas veces en el templo principal yo amaba estar abajo y ver las filas de gente que pasaba. ¿Saben por qué? Porque yo sentía la necesidad de saberme amado. Eso significa que aunque iba al pozo, no iba al pozo del Señor, iba al pozo de Jacob. En el pozo de Jacob tú siempre tendrás sed. ¿Saben lo que te quiero decir? Hoy día el Señor quiere hacer un cambio trascendental, quiere sanar todo en ti. Deja de poner la excusa de los abusos que viviste, deja de poner la excusa del maltrato de tus padres, deja de poner la excusa es que no tuviste las mismas oportunidades que naciste en la pobreza, que naciste en la miseria de la violencia intrafamiliar. Hoy día cada una de esas cosas son solo excusas porque hoy día el Señor te quiere sanar de verdad, no te vas a ir de aquí esta noche sin ser sanado por la presencia del Señor. Vamos, levanta tu mano y repite una oración desesperada. Hoy día no será una oracióncita, será clamor de desesperación. Y repite conmigo y di, Señor Jesús, Señor Jesús, esta noche, bendita noche en que recibo de ti sanidad, libertad, y hoy Señor restaura mi ventana, restaura todo lo roto que está en mi corazón. Hoy Señor renuncio a mi pasado, renuncio a los abusos, renuncio a la violencia, renuncio a la tortura, renuncio al bullying, renuncio a la mentira, renuncio al menoscabo y hoy me levanto como un hombre, como una mujer, libre, libre, porque hoy el séptimo hombre ha aparecido en mi vida, de aquí hacia atrás no puedo hacer nada, pero de aquí hacia adelante lo mejor ha llegado, hoy comienza el primer día de los mejores años de mi vida, hoy inicio una nueva temporada, lo recibo, lo tomo, lo profetizo en el nombre poderoso de Jesús, Amén. Vamos recibe tu libertad, recibe tu sanidad en el nombre de Jesús, declaralo, soy sano, soy sana, soy sano, en el nombre de Jesús, no más esclavitud, nos levantamos como guerreros, nos volvemos a poner de pie como Él te llamó, Aleluya.